Yo creo que lo interesante que se ha estado mencionando a través de este quinto aniversario de la revista SAC Turismo con SAC Punto Televisión Sin punto Es Turismo SAC Televisión A ver, repite con nosotros Turismo SAC Televisión Turismo SAC Televisión Yo creo que el hecho de haber estado con un grupo de amigos fue verdaderamente inquietante Fue un trabajo de memoria, sobre todo hacia el futuro porque cada vez se va mejorando Recuerdo aquella primera reunión que tuvimos en el primer aniversario de SAC Aquel restaurante donde estaban los artesanos, la presentación de amigos Y fue muy interesante No podemos hacer comparaciones entre unos y otros Pero evidentemente la responsabilidad de ustedes y la respuesta de ustedes de haber estado en los paseos en la trajinera Y luego la reunión para haber degustado el pan y la sal con todos los que estuvimos presentes Gracias a ustedes Y creo que la revista SAC va a tener un gran progreso hacia el futuro Después de aquella llamada de atención cuando ustedes me dijeron que ya no querían No, pero lo que más les dolió fue lo que les dije porque les dije de majaderías Es un pelado Solamente así entendimos El día de ayer empezó un festival muy bonito aquí en la edición de SAC Arranza Que es el festival del mole, el nopal Feria del... Es festival... El primer festival de la feria... ¿Qué? El mole y del nopal Y del nopal, nada más Y bueno, es todo muy colorido, muy bonito Y se hizo la primer... ¿Qué le decían? Enchilada Enmolada Enmolada, ¿verdad? Con una... No, no, de la mañana Alrededor de unas quinientas personas esperando que gustara esta enmolada Y pues se va a un ambiente muy, muy festivo Así que pues vamos a ver las fotografías Pero ¿qué creen ustedes que estaba en primer lugar y por eso lo ven un poco gordito? Y según está enfermo No, no, no Y créanme a todos ustedes En serio, yo no la probé En esta ocasión me acompañó ¿Qué le crees? Un amigo Josué Reyes Nuestro diseñador Que cargó los trastos Estuvo a nuestro lado Y Josué pues Tiene un buen... Una buena degustación Un buen comer Y bueno, pues ya tengo con quién descargar las enchiladas que me den Y así fue Cada vez que me están dando una enmaladita Josué Sí, créanme, créanme Yo no la probé No le crean amigos Es bien hipócrita Porque precisamente En una ocasión Estábamos Comimos en una actividad Y se enfermó Que ya creíamos que era Que era Adrián Cadáver En serio Por andar de guloso De guloso Sí, pero no No comí mole No lo probé Porque ahora sí le estoy de miedo Digo El mole es riquísimo Además había mole almendrado Había de conejo De manzana De frutas Había pipián Había este Un uno De cacahuate O sea, había Como 30 o 40 moles diferentes Muy rico todo Muy sabroso Pero yo no lo probé Incluso fuimos a hacer una breve Entrevista con uno de los Productores Y nos ofreció Tamalitos Con mole Bien sabrosos No me lo comí No me lo comí Me dice Josué Cómete tú la verdurita Y me coma el tamal Adelante No lo probé Créanme Porque Chile Le tuvo un poquito de miedo Y por la invitación Está hecha Mientras va a ser Del día de ayer Hoy Mañana Sábado Domingo Hasta el domingo Vamos a estar con esta Gran festividad Es el primer Festival Del mole Pal Desde mi palta Lo que yo estoy Casi seguro Que los nopalitos Van a volar Y diario Porque había una Llegó una productora Con no sé 500 No sé cuánto Pero muchos nopales Y en 3 horas Ya no había nada Yo iba a comprar Lo que tiene Un sabor muy especial Esos nopales Que ven temprano La que come Esos nopalitos Así que amigos ¿En dónde? En la delegación Menustiano Carranza Que se encuentra ubicada En En Troncoso Y Fraiser Bando Es una delegación famosa Porque tiene un avioncito Que es una biblioteca virtual Entonces vayan Desde ayer Se inauguró Y hasta el día domingo A degustar Todos los productos Del mole Y sus derivados Obviamente la gastronomía Y los nopales Otra puntada más Para la delegación Venustiano Carranza Que además Lo conjunta Y lo complementa muy bien Con la feria Porque también hay feria Muy bien Digo Todos los organizadores Saludos a todos Nos trataron muy bien En la prensa Muy festivo Muy a gusto Se come delicioso Exactamente Y bueno Ahí vámonos A Meca Meca Pues Bueno El restaurante Mi casita Nos llevó El día del aniversario De SAC El primer chile Nogada De la temporada Entonces ya iniciamos Temporada de chiles En nogada Allá en A Mecameca Estado de México Más específicamente En Sollatzingo Que es el lugar Donde se da El árbol Del nogal Y donde se usan Las nueces Para hacer esta Rica y deliciosa Nogada Que va a cubrir El chile Con el relleno Sí El picadillo La manzanita La piña El piñón Todo De manera Son criollos O sea Me refiero a que Todo se realiza En el momento Y además Son frutas Que en el mismo Pueblo se consiguen Que bajan De los árboles Las frutas Las pican Hacen el preparado Las nueces También las pelan Las ponen En agua Etcétera Etcétera Y Hacen el famoso Chile en nogada Tan rico Y tan delicioso Que nos vamos a ir a comer En el viaje cultural SAC ¿Cómo ves? ¿Cuándo? El primero de agosto Nos vamos a ir Para allá Es quincena No hay pretexto Todos vayan Vamos a visitar Porque además Desde el año pasado Hicimos este Paseo cultural Que se llamó Entre volcanes Entre cocoles Volcanes Y chiles en nogada Porque si algo Tiene de atractivo Esta zona Del oriente Del estado de México Y en específico De Amecameca Es la vista De los volcanes Los amantes De la náhuatl En Vistacíhuatl Y el Popocatépetl Nos vamos a ir a ver Primero desayunamos Vamos a visitar El pueblo de Amecameca Y finalmente Vamos a degustar Estos ricos Y deliciosos chiles en nogada ¿Qué te parece la idea? Lo mejor de todo Padrino Que vamos a estrenar Guía de turistas No me digas Creo que recibí Por ahí una invitación También No pero Para Cocoles ¿Quién es la guía La guía de turistas? Ah pues claro Y Odette Ya para ese entonces Ya terminé mi curso Ya terminé su curso Ya va a ser su primer Su debut Con este evento Así que los esperamos a todos Y el día de El sábado pasado Que estuvimos en nuestro aniversario Se otorgó un descuento Muy interesante Para este evento Y bueno Si ustedes que no fueron Si me permite Soder Claro Si ustedes que no fueron El costo real es de 500 pesos El transporte El desayuno El paseo La guía La guía Y la comida En esta ocasión Si ustedes nos llaman Por teléfono Por teléfono Únicamente Si Es Es A 450 pesos Para que aparten Les damos Indicaciones Donde depositar Y Únicamente Por teléfono Al 55 15 80 41 78 O al correo O al correo Revista Sac Arroba Yahoo Punto Com Tom 450 pesos Tal vez no sea Muchos 50 pesitos Pero Estamos dando Un excelente precio Que vamos a estrenar Un día de tu No Y que además No les voy a cobrar En esta ocasión Así es que Voy a estrenarme Gratuitamente Ya las propinas Se aceptan también Pero además Viene Todo incluido El desayuno El paseo La meca Meca El chile Nogada Entonces bueno Prácticamente Ustedes nada más Llevarían Otro tanto Si quieren gastar En artesanías En comprar Quesos Lácteos Que además Ocesina Que además Es muy típico También de la región Entonces bueno Acompáñenos A este viaje cultural Sac Que se llama Entre Cocoles Volcanes Y Chiles En Nogada Primero de agosto 500 pesos Costo real Promoción Sac 450 Solo Si nos llaman O nos escriben Y ya casi Para finalizar Tenemos Un taller de teatro Con Tlatemuania En Xochimilco Tomen Más Más Este Más Este Informes En el Facebook De Tlatemuania No y también Tenemos la imagen Si no es un favor De pasarla En producción Para que Vean Lo que se requiere La cooperación Para este taller De actuación Y bueno Si quieren más informes También este Que puedan Tlatemuania Puedan escribir Al Facebook Como dijo Adrián O a los teléfonos Yo creo que Hay algo Que tenemos Que comentar Porque México Ha perdido Uno de los Más importantes Comentaristas Lamentamos De sobremanera La muerte Del señor Jacobo Sabludowsky De los cuales Pues muchos Ustedes mismos Que están aquí Frente al micrófono Pues hemos recibido Las enseñanzas De don Jacobo Sabludowsky Lamentamos De sobremanera Que él falleciera Hoy en la madrugada Y la verdad Es que ha sido Un acontecimiento No solamente A nivel nacional Sino internacional La muerte De don Jacobo Quienes tuvimos La oportunidad De conocerlo Y de ver Sus trabajos Acabo de ver Precisamente Un in memoriam De todos los trabajos A nivel internacional Con premios Internacionales Que recibió Precisamente Por las transmisiones Cuando el gran terremoto De la Ciudad de México Y bueno Pues se va un hombre Con una claridad Con una estructura Con un conocimiento Y con un carisma Claro En su momento También tuvo Una etapa Muy importante Porque fue Pues emisor Del gobierno Del estado Y él Hizo rectificaciones A través del tiempo Y lo reconocemos Todos aquellos Que estamos En los medios De comunicación Pues descanse en paz Don Jacobo Sabludowsky Que se ha perdido Uno de los hombres El hombre noticia En México Y en el mundo Descanse en paz Descanse en paz Y bueno Pues nos vemos La próxima semana Para seguir hablando De turismo Cultura y tradición ¿En dónde? Turismo SAC Televisión